Kevin y Ken son colombianos, amantes del fútbol con apenas dos años. Estos gemelos hacen dupla en la delantera de su colegio. Hace un par de años viven en Angol y han debido lidiar contra la discriminación. Aunque a veces es un poco difícil y por los problemas, pero normal. Algunas personas, pero el resto bien. Kevin y Ken fueron parte de la delegación que este viernes llegó desde la capital de Valleco hasta Timuco para ser parte de la fiesta con el que se puso fin al mes de la infancia en nuestra región. Es bueno estar acá, me gusta todo acá, es bacán. Bien, porque así aprenderían a no discriminar a las personas y así aprenderíamos todo a ser más buena gente. Aquí lo que hemos tratado de manifestar y comprometer con muy diversas instituciones cercanas y no tan cercanas al trabajo con infancia, es el compromiso que todos tenemos en generar las condiciones necesarias para que nuestros niños y niñas se desarrollen adecuadamente. Si queremos un Chile feliz, si queremos adultos responsables, si queremos condiciones de vida, de derecho, de respeto, eso se construye en los primeros años de vida. Primera hora y desde todos los rincones de la región fueron sumando vehículos. La mayoría decidió vestir de globos y colores las camionetas, autos y buses que dieron vida a la caravana que recorrió las calles de la capital regional. Hoy día vinimos a celebrar y a festejar la Convención de los Derechos de los Niños en que vamos a representar el derecho número 9 de la convención, que es contra todo maltrato y abuso. Una fiesta que llenó de colores la Plaza Aníbal Pinto de Temuco, donde los protagonistas fueron los más pequeños quienes sacaron la voz contra la discriminación y para defender sus derechos. Es bonito además luchar por los niños para que no sufran nada, para que les respeten sus derechos igual, entonces es bueno esto. Vamos a desfilar de los trajes típicos de todo Chile. Vamos a desfilar contra el bullying, contra la discriminación. Venimos aquí por la no discriminación étnica. Eso es que uno no tiene que reprimirse o sentirse mal, pues si es Mapuche o si hay Mara. Sí, yo estoy orgullosa de ser Mapuche, por eso me vestí así. Al final una fiesta y broche de oro para celebrar los derechos de la infancia. Eso es que desde 1989 exigen el respeto y cuidado de niños y niñas y que llaman a tratar a todos por igual. Gracias por ver el video.